¡Suscríbete! 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 Puta mierda, en serio, no representas Hablas de Mobley House porque vas a estar Sordero hasta el año 2015 ¡Sí! ¡Sordero! Peor ganar que perder, eso es perfecto Escucha que ahora mismo te mato con mi dialecto Se ríen de mí, eso me parece perfecto Pero todo se supera, aquí tienes un ejemplo ¡No! Brother, Akar, ahí te has equivocado Y por eso te gano, aparte de ser payaso La putada de que este sea mi panorama Es que les tapo con el dedo Y les apoyo con los brazos ¡Hazte a chuntarte, puto gordo! Sabes que si quiero te gano, aquí es payaso Da igual que nacieras en ser nobil, que fracaso Y teniendo ocho brazos vas a parar en guantazo ¡Vamos! He sabido encajar las letras, maricón Pues las estoy encajando en cada puto patrón Soy Vinicius, has visto mi color de piel Pues soy la sección científica del hormiguero Pues vaya marrón Si tú eres el rey, no me toques los cojones El rey se mete coca y tiene muchas adicciones Yo me cago en el rey y me cago en los borbones Y el milefa en tu cara te va a ir a borbotones Yo te señalaba la luna y te equivocaste mirando a lo que más brillaba Gritarle, gritarle otra vez, en serio Sé que queréis que gane él Pero la putada del mundo de los MC Es que dependemos de 200 Pero solo votan 3 ¡Vamos a tragarte, maricón! Y encima hace gestos Mejor este tío se me baja Recuerda que hacer gestos después de una buena rima Es como celebrarse su propia paja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!